hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 22 y bueno, vamos a seguir hoy, al día de hoy chicos, vamos a hacer yo creo que hasta copa en copa lo haremos y ya, hoy nos quedaremos ok DJ ok ok ya ven que estamos los de siempre en Río de Múnica VIP y FIFA, la verdad González los partidos de liga siempre son interesantes a ver que nos depara este la verdad es mi gran emoción y mucha gana de ver a estos dos equipos chicos un momento siempre importante chicos tener luz para hacer un vídeo en stream o lo que sea ¿qué? ¿más? jiji bro porque ahora lo bueno es que hago así no así no pero es que he hecho un amado tío antes pero oye tío esto va mal eso es increíble pero que voy a liar lo gente voy a conectarme el micrófono porque así me escucháis mejor y oye que quieres que hagamos tío escucháis mejor ahora 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 me tenéis que oír no sí vale va a secarme más el micrófono ahora que se va a ir a sus chicos mejor no vale cambio de posesión 2 a muy buena intervención vamos ok vamos a la portería la portería ahí puede haber una oportunidad aquí no 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 0-0 Nuestros objetivos van a ser 3 Tengo que dar un partido de golo Así que voy a dar Vale, me ha mandado un paso Y supera al defensor ¡Eh! ¡Qué parada del cancerbero! Oh, vale, mira No lo aguante ¡Qué parada del cancerbero! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 no para y chile magnífico el corte lo veo bloqueado ah, 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 ah no tío vamos a verlo lo que se utiliza va a ponerme menos eco vale así, ¿no? así, mejor ¿no? chicos ah, claro es que así es como viene el micrófono, ¿no? en un principio ok decía yo porque cuanto más eco, chicos, peor mirad, como se oye con mucho eco así con muy poquito así sin nada de eco así que es como quiero así más o menos con muy poquito eco pero siempre habertele un poco de eco para que nos oigáis mejor por lo menos los youtubers es necesario así que bueno cerco el micrófono el toro y ya está ahora voy a subir el volumen para que me vean ¿qué? chicos, se ha jugado en mi ¿cómo ha tenido tiempo? ah, no así, ¿no? espera ok así es tía pues se nota el micrófono ahora sin eco poder reaccionar el remate la boca jarro ok ok bien sacado cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida vale ahí corre mierda se acaba llevando el rival vale eh no ok y se acerca peligrosamente pero pierden el valor lo recupera el rival eh no te puedo creer tío no te no me ponerme en los comentarios el saque de esquina valaria cuidado que quiso hacer de puyol pero le salió un churro me gusta está sin eco o con eco ¿vale? quiere quitar el cuero entra en zona peligrosa ahí tiene las tablas goy 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 no es un parque han conseguido el empate claro aquí vemos el tanto repetido qué balón al espacio por Dios y la definición no ha estado nada mal gran disparo sin duda luego a la B y ahí vemos y ahí vemos como la frustración se apodera del míster su equipo pierde la ventaja que había conseguido vuelve el empate al marcador segundo gol del partido uno a uno pero claro pero claro sí se nota con mucho gente gente así sin eco o o así no así 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 falla por completo en el pase no logran mantener la bola ok puede seguir avanzando oportunidad para centrar se acabó esa jugada será saque de portería se retrasa para recibir por pase buscando la espalda defensiva qué dice qué dice qué dice fija mira mira como si te haya tirado tan potente colocado el solito como mucho era el medio en la batería por arriba no 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 que le pasa que malo muy bien tío muy bien vemos la bandera del juego de línea que indica Orsay yo diría que sí Antonio y tú desde aquí no estaba tan claro Manolo pero el asistente que estaba en mejor posición que yo sí que lo vio perfectamente Antonio gracias buen balón a la zona de peligro ¡eh! 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 la presión en ataque ha funcionado será saque de puerta cabrera que se metan en la cueva y no salgan el cuero se acerca en zona peligrosa ¡ay! ha estado muy cerquita pero se le va ha fallado por unos centímetros quizá le ha sobrado un poco de fuerza venir, venir, venir venir ok ok y aquí bron y aquí y aquí contrera atención que el pase es robado ¡eh! ¡eh! pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar bloquea bien ¿y? a ver se balona la espalda en la zaga la bola le llega al guardameta con toda comodidad nos vamos a pegar bueno miren, miren ya preparan otro ataque quieren ganar a toda costa tiene opciones de centro ¡un partido! el cuero queda suelto segunda oportunidad ¡ah! ¡ah! No vale chicos, eh, va a haber un momento picado, ¿eh? Va a haber un partido más por la serie, pero vamos, a llevar a Ariel y me está viendo todo el video. Ok. Tío, no mejoras. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. Yo lo quiero. Te amo. No me jodas. Menos mal que a la pata. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Esta noche nosotros somos felices y ustedes también, porque toca fútbol. Pónganse cómodos en el sofá, suban el volumen y prepárense para disfrutar de 90 minutos de felicidad. No se pierdan los comentarios del inconmensurable Paco González. Los míos pueden pasarlos por alto. Los equipos del Verde se jugaron hoy tres puntos para la competición liguera. Las aficiones tenían este día marcado en el calendario y lo están demostrando. ¡Madre mía, qué ambiente! ¡Hasta le deja un gol, tío! ¡Hasta le deja un gol! Es increíble, bro. ¡Me manqué! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡No, es que de verdad estoy flipando! ¿Qué tipo es este? ¿Qué le cuesta? ¡No parece el fútbol! ¡No lo hagan en otro fútbol! ¡No se está yo junto, eh! Ok. ¡Eh! ¡Eh! ¡Verga! ¡Ahora! Ahí Le he puesto un cuerpo Y todavía no me había sentado en la silla Ni había abierto el micrófono Puto Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza Y poner el balón atrás Y luego se han quedado en un mano a mano Y en ese duelo mental no dudado Zapatazo que te crió Y gol para su equipo No se puede hacer mejor Este tanque inaugura el marcador Recuerden 1-0 Qué pedazo de recuperación Voy a ser más fea Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear No creo que hay Excelente pase al espacio Casi se cantaba el empate Pero no, mira que esta ocasión era clara Paco No tengo preparado Porque es en diciembre Pero Lo podéis imaginar Paco Ya sé que me vas a decir Que todavía queda mucho Ok ¿Sí? Y que aún no hay nada decidido Pero la distancia Ahora tengo Venga me pongo Empieza a dar miedo Pues lleva razón en todo Manolo Esto no se ha acabado Pero si siguen a este ritmo La liga está sentenciada Yo Lo digo es que está sentenciada Cuidadín, cuidadín Que tira puerta Es que esto es increíble Con este gol Se vuelven a meter en el partido Si yo no estoy atento del equipo Pues cuidado Qué potencia Nada de buscar la rosquita colocada Le ha pegado con todo Y para adentro Un bolito para cada equipo Uno, uno en el luminoso Madre mía Lo tenemos que empate Ay, qué fácil Tengo que meterlo Por vosotros Me meto otro El pase es interceptado Dejamos el postre Dejamos el postre Eh 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 Paso en punto Dejamos el postre Eh 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 Pase que se adentra Con mucho peligro Qué peligro tiene Muy buena intervención Ale esa alegría Menudo pase tan malo Yo estoy Bravo Tío Quiero hacer daño ahí Vale esa alegría Puedo ver Segundo rebate Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Ojito que continúa la contra Eh 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 Buena intervención Qué dice Dice El balón cambia de dueño El balón cambia de dueño Supera líneas con facilidad El balón cambia de dueño Para, para el lobby bro A jugar pública A jugar pública Buenísima tío Buenísima Un balón cambia de dueño Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido, estén atentos, antes de nada sepan que el Ame González estamos preparados, lo que escuchan son dos imitadores, todo el mundo pendiente del saque inicial, en este equipo de las eliminatorias de la Copa de España, por cierto Paco no me digas que no tienes ganas, de que esto empiece ya, con lo que me gustan a mí estas primeras eliminatorias y la poca relevancia que se les da a veces, pero fíjate lo que te digo, me alegro de que los grandes se lleven algún disgusto de vez en cuando por ir de sobrado, voy de sobrado, me parece que eso hermano era fuera de juego, así es, se ha precipitado al dar ese pase, voy de chile, voy que a mí me da a ir con un poco la mano, digamos que los locales no van a salir a tener el control del partido ni al mano, no, desde luego, son un equipo contragolpeador y la afición lo sabe, además jugando en casa seguro que la grada les ayudará a defender el doble de bien, y como en los toros Paco, el árbitro le da un aviso, yo diría que ha tenido mucha suerte, además para que veáis en el canal, un defensor debe saber medirse, ha entrado sin miramiento ninguno, bloquea ¡Tío! ¡Papaso! ¡Pasa el dios mío! Pasa a la zona de peligro Y le pega a puerta ¡Venga! A jugar A prender El arquero atrapa el balón sin problemas Mira Paco estoy convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo a la hora de decidir el partido Espérate que pueden enchufarla ¡Ahhh! La saca el portero pero queda muerta ¡Hombre! Es un milagro que esto siga empatado Pero no se lo tienen que agradecer a ningún santo sino al portero Pero a este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Eh! ¡Ojito que no duda! ¡Pero la defensa es barata a la jugada! Bueno ¿Qué golpes? ¡Ahí tengo la calidad! ¡Ahí tengo la calidad! ¡Ahí tengo la calidad! ¡Ah! ¡Madre mía! Yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casano en sus peores días en Madrid ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Qué mal pase dio! y responde con un paradón se quita el balón de encima pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla pero de momento todo va a quedar igual intercepta muy bien el pase puede ser una buena oportunidad y el arjero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir lo ha visto claro se nota que domina las medidas de la portería chicos, yo creo que no sé si faltó previsión o entendimiento pero será saque de banda Rosales Pablo Barcarce ¡ah! si nada se tuerce estamos ante una de las grandes estrellas del futuro ahora solo falta que el míster le dé la confianza necesaria para crecer la presión en ataque ha funcionado excelente pasa el espacio que ocasión para marcar el primero parecía imposible que no entrara pero la ha tirado fuera es que además estaba en una posición clarísima de gol ahora ya estoy ¡ah! ¡ah! ¡qué mal! ¡todos atrás defendiendo! ¿en qué estaría pensando se deja el meta para el gol? ¡ah! 1-0 pasamos a a la siguiente bueno pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo ¡adiós! ¡ah!